bueno aquí estamos de vuelta ya para cerrar aquí con el compa tanque que la mera verdad la neta es un es un invitado que hijo de su bienche madre se hizo el tiempo chingón no no o sea pero bien chingón güey la neta se me hace una persona siempre te he respetado güey por la disciplina que has tenido tanto y yo sé que muchas veces lo sigues haciendo aún teniendo problemas güey porque yo sé que somos personas somos humanos y todos tenemos problemas pero a mí se me hace más cabrón güey porque yo he ido con broncas al trabajo a cantar y es muy difícil y de plano de plano yo me rajo hay veces que hasta me necesito siendo sincero echarme una cervecita a dos o sea olvidarme que está mal a lo mejor pero me ha funcionado en ese momento y yo digo pues ni modo que te eches una birria para ir viendo no mira ahí no entremos en polémica ahí por eso es importante la disciplina la motivación sí es importante pero es momentánea como o sea es una ilusión y te hace soñar y vas tras de ello pero pienso yo que la disciplina es un hábito a veces vamos sin ganas al trabajo pero tenemos que estar a las ocho de la mañana y salir a las seis de la tarde yo ahí por las redes también leía una frase que decía que aún así cuando menos ganas tengas de ir al gimnasio es cuando más debes de ir sí claro entonces ahí la disciplina entra entre menos ganas tengas pues por ejemplo para mí porque no no dejamos a lo mejor o porque llevamos esto tan a este nivel a lo mejor porque pues sigue siendo mi trabajo como tú a lo mejor lo estás viendo como tu pasión tu música y pues lo estás llevando más lejos pues pues este estábamos platicando aquí en el corte que queremos una demostración güey de algún ejercicio algo que yo sé que como dijo el compa José yo sé que esta la levantas con un dedo y estás como el Samuel con los amarillitos y lo aprovechando pues para que no nos cobre este güey hay que aprovechar la vuelta alguna demostración pues para los que van a empezar o los que ya tenemos a lo mejor poquitos pero que podemos hacer un ejercicio a lo mejor mal mira un ejercicio a lo mejor muy común que realizamos a ver mira que a lo mejor lo hacemos nosotros mal o algún puedo dejar el micrófono y sigo hablando si necesitas aquí yo te mira por ejemplo un decir el curve para un bíceps es un ejercicio muy común que yo creo que tú lo has hecho yo creo que tú lo has hecho pero vamos a y sin tomar las mancuernas no importa un decir una barra el hecho de que tú agarres una barra tienes que tener en cuenta que tú ya estás distribuyendo el 50% para un brazo y el 50% para el otro entonces dividamos un 50% y un 50% ok el problema es que de ese 50% al momento que yo hago este este es mi contracción y aquí debo de bajar sale pero si yo hago esto porque el peso me jala no me permita hacer esa técnica entonces imagínate si trabajo el 50% y le quito todavía un 35% me queda 15% está quedando 15% entonces realmente creo yo que la técnica es fundamental y muy importante aparte de evitar alguna oye y me imagino que así es cada ejercicio no tiene su porcentaje como dices tú lo correcto es aquí y bajar sale ahora el músculo tiene un lado A y un lado B digámoslo de esta manera un punto A y un punto B en el cual pues obviamente cuando tú bajas se apoya del punto A y cuando subes se apoya del punto B entonces tenemos que marcar muy bien la bajada y la subida pero si hacemos esto esto pasa es muy común porque pues ya le empezamos a meter más y pues ya empezamos a hacer las cosas mal entonces también mucho las mancuernas pues te ayudan mucho a eso por ejemplo ya las mancuernas está padre porque pues lo trabajas individual y también eso te permite pero incluso también hay unos que hasta yo le he hecho así para agarrar la última claro claro se van a veces bueno no no es que tienes que ser muy estricto tienes que ser muy estricto y si se vale a veces nosotros que a lo mejor estamos empezando que queremos sacar la última pero en realidad no creo que esté hasta nosotros hasta nosotros ya hay un punto donde el peso es máximo pero con motivo es un ejercicio muy básico que debemos de tener en cuenta a ratos y gustas hablamos de un tema muy importante no vamos a ya es lo que te comentaba fuera del aire queremos ir a a entrenar un día contigo a entrar a hacer una rutina y pues eso que sea un hecho que te comprometas aquí con nosotros y a rato a ver si venimos y explicamos un poquito respecto a la sentadilla que es un tema yo creo que también nos corresponde mucho al hombre y a la mujer porque y aparte nosotros somos los que le sacamos más a ese jala exactamente no pero este si es algo importante y pues gracias porque te tomaste el tiempo de venir con nosotros mi compa Saúl este pues no sé qué tanto puedas enseñar ahorita o no puedas el bíceo o algo pero pero si si gustas enseñar ahí aquí a la cámara enfocarle viejón mira ahí están los los cuadritos no porque yo te he visto en dos tres este cómo se dice eventos competencias no en dos tres cuando estás diferente pues ah procesos procesos en diferentes etapas y yo lo he visto grandote y lo he visto acá más delgado y lo he visto perro flaco sí o sea sí lo he visto y eso se me hace más cabrón todavía todos los cambios bueno pues no podemos podemos hablar toda la noche se nos va pero esperemos que regreses pronto con nosotros cuando guste muchas gracias por la invitación y pues también acompañarte un día no interrumpirte mucho pero unos 20 minutos en secciones estamos de acuerdo para esto y claro que sí cuenta con ello y muchas gracias por el regalo y pues no sé si quieras mandar un saludo a tus a tus patrocinadores no pues muchas gracias a mis patrocinadores que sin ellos pues nada esto es posible y como les digo el apoyo de mujeres es fundamental la motivación de mis hijas son muchas cosas son muchas cosas son mucha gente que debo agradecer pero que también son patrocinadores pero pues con con otra motivación con otras cosas claro que sí y que me da gusto que lo menciones porque muchas gracias porque de las personas que han venido aquí o sea son poco los que han mencionado no gracias que mi familia y es algo bien importante venimos de familias muy humildes sabes y creo que todo lo contrario bien orgullosos donde venimos sabes que igual que tú aquí de la colonia y del barrio de hecho le mando un saludo ahí a la gente del Brandmaster estamos ahí entrenando ahí con Chuy saludos al Chuy ahí empezamos fue mi primer gimnasio fue mi primer maestro y fíjate ahí estamos otra vez yo también fue el primero pero yo ya no le seguí tú ya andas en otros niveles no pues sí pues traemos caminos diferentes pero sí fue de los primeros gimnasios que andamos bueno pues entonces sin mami compa José nos despedimos compa Saúl gracias por acompañarnos gracias a ustedes y ahí te vamos a quedar en el gimnasio para que nos haga sufrir ya saben el compa Saúl García en las redes sociales y cualquier cosa una consulta pues ahí tienen ahí vamos a dejar también los datos y todo y nos despedimos MP Records TV para que sigan por ahí se suscriban al canal muchas gracias hasta la próxima pues del aplauso ¡Gracias! ¡Gracias!